Bueno, la verdad que en los últimos días nos hemos enterado de esta decisión del Gobierno Nacional de quitar los subsidios al transporte público de pasajeros en el interior del país y eso obviamente trae aparejado una gran preocupación porque sería un nuevo golpe al bolsillo del usuario, a los vecinos y más teniendo en cuenta que en los últimos... en diciembre ya hubo un gran incremento que terminó impactando ahora en febrero, por el sistema SUBE tuvo su demora pero en febrero ya se vio impactado este importante aumento en el boleto del colectivo y hoy nos encontramos con esta situación de que el Gobierno Nacional quitaría estos subsidios al transporte hay que aclarar que estos subsidios vienen aparejados a intentar resolver o cubrir gran parte de los sueldos de los choferes del colectivo por lo tanto, hay que quitar ese subsidio, dejan librado a cada municipio la resolución de ese problema o sea, hoy por hoy, si esta situación se concreta, no solo que se va a tener que tener en cuenta la inflación, la fórmula polinómica, sino también la paritaria de los choferes esto es una novedad, porque hace muchos años el Gobierno Nacional viene cumpliendo con estos subsidios donde realmente es una gran ayuda para los municipios porque ese problema ya lo tenían cubierto, los aumentos de sueldo ya venían cubiertos por los subsidios subsidios nacionales que son generados, que están contemplados en ley y que son generados por un impuesto en los combustibles líquidos por lo tanto, lo pagamos todos nosotros y hoy nos enteramos que lo piensan recortar ¿Y qué se lograría convocando a las autoridades de este órgano al Consejo Municipal de Santa Fe? Mire, en principio nosotros primero no tenemos novedades de si es inminente, si se va a efectivizar en la ciudad de Santa Fe si en el último aumento que ya sufrieron los santafesinos en el boleto, estaba contemplada esta situación o no si no estaba contemplado ¿Cuánto va a ser el impacto que realmente van a sufrir los vecinos en su bolsillo? y en definitiva, más allá de toda la información que necesitamos también queremos empezar a trabajar juntos con el órgano de control para buscar una salida a esta situación Esto es una cuestión que indudablemente va a repercutir en los bolsillos de los vecinos pero fundamentalmente lo que queríamos consultarlo por lo menos remarcar es que es una discusión que no solamente se pretende dar aquí en la ciudad de Santa Fe sino que ya se viene generando en otras ciudades ¿No, Marcelo? En distintas ciudades incluso ciudades vecinas como Paraná y Rosario hay que aclarar que en Rosario ya impactó el aumento en la ciudad de Paraná lo más cercano que tenemos ya se está debatiendo incluso por los dichos del propio Secretario de Servicios Públicos es inminente el aumento porque hay quitarse los subsidios estamos hablando de un municipio que es afín al gobierno nacional y donde los propios funcionarios reconocen que ya es inminente el aumento del boleto por la quita de subsidios digamos o sea que nosotros creemos que en la ciudad de Santa Fe no somos una isla y seguramente ojalá que no pero seguramente vamos a tener el mismo inconveniente ¿Se han reunido con los empresarios del sector? ¿O pretenden convocarlos para charlar sobre este tema? ¿O por lo menos que integren la mesa de diálogo junto al órgano de control de transporte público? Sería lo ideal la verdad que nosotros empezamos este caminito en la última sesión que fue el viernes presentando este proyecto para que el órgano se haga presente en el Consejo Municipal sería muy saludable que nos juntemos todos los actores a discutir este tema la verdad que la postura de la UTA del gremio digamos no ha sido lo más feliz sugiriendo que esta situación se resuelva a través de los municipios y aumentando el boleto digamos o sea no vemos una una respuesta muy saludable la que ha dado el gremio de todas maneras sería muy saludable y muy bueno que nos juntemos todos en una mesa para charlar cuál es la mejor salida Muy bien Marcelo lo cambio de tema para charlar sobre lo que pudimos ver en imágenes lo que se ha dado a conocer hay una avenida Freire han estado recorriendo principalmente informando a los vecinos sobre las obras que se van a ejecutar ¿cómo ves el lugar y qué opinión te merece los emprendimientos que están previstos concretarse en esta avenida Santa Fecina? La verdad que avenida Freire es un sector de la ciudad que si al vecino común le dicen a avenida Freire automáticamente se le viene a la cabeza una imagen muy negativa que tiene que ver con la inundación del 2003 como si fuera una frontera digamos y lo que hemos buscado de nuestro grupo desde el 2015 que venimos trabajando este proyecto haciendo un relevamiento hablando con los vecinos hablando con los comerciantes se han hecho estudios de investigación y la verdad que se ha llegado se ha arribado a un proyecto que en el 2016 fue presentado y que logramos aprobarlo en diciembre de este año donde realmente pensamos en una reestructuración total digamos integral de la avenida y no solo cuando uno habla de puesta en valor de una avenida voy a poner el ejemplo de Boulevard donde se hizo el cantero central y el cambio de luminarias y eso fue la puesta en valor un embellecimiento general en embellecimiento plantas etcétera lo que nosotros pretendemos de avenida Freire y que así se aprobó en el consejo municipal es una reestructuración total donde se prevé no solo el cantero central sino también prever ciclovías bicisendas que tampoco se previó en un boulevard se previó todo el sistema de bancos basureros el sistema de garitas de colectivo paradas de colectivo semaforización total de la zona el escurrimiento del lugar también está contemplado también está previsto con un retardador muy importante en Catamarca y otro aliviador otro caño que iría por calle Tucumán hacia el oeste y también una cuestión muy importante que nosotros creemos que avenida Freire primero hay que transformarlo en un boulevard porque las dimensiones y las características lo dan y además hay que pensar en la edificabilidad es una avenida que permite edificaciones en altura hoy sabemos las dificultades las serias dificultades que tiene la ciudad de Santa Fe para encontrar zonas vacantes para edificar de hecho hoy cualquier persona que quiere construirse termina yendo a la costa o al norte muy norte de la ciudad teniendo grandes avenidas que podrían alojar a muchísimos vecinos y con todo lo aparejado que trae esto digamos mayor comercialización densidad de poblacional seguridad hoy avenida Freire después de las 10 de la noche es tierra de nadie al traer mayor cantidad de vecinos mayor comercialización mayor vida todo esto creemos que revitalizaría la zona ¿se podría replicar en algunas otras avenidas esta iniciativa Marcelo? en el mismo esquema y de la misma forma también hicimos un estudio bastante importante sobre avenida Galicia creemos que avenida Galicia tiene las mismas características amigables como avenida Freire quizás más amigable porque tiene que ver con una escala más barrial y unos barrios muy lindos como María Selva Guadalupe Oeste Jardín Mayoraz tenemos un centro comercial como Aristóbulo del Valle General Paz estas mejores de avenida Galicia traerían también creo un esquema muy interesante para mayor edificabilidad como un paseo también porque las características a diferencia de avenida Freire que le dimos a Galicia fue que no pierda esa calidez de paseo para los vecinos ¿no? así que también en el mismo sentido hemos presentado esta posibilidad para avenida Galicia interesantísimo realmente lo que comenta Ponce pero hay que decir también que hemos notado cierto malestar preocupación con lo que fue esta cuesta en venta de algunos terrenos de aquí de nuestra capital provincial puntualmente los que se encuentran lindantes a la terminal de Omnibus ¿en qué consiste esta preocupación que han manifestado ustedes públicamente Ponce? bueno la principal preocupación es que primero todos los terrenos aledaños a la terminal de Omnibus principalmente estos que han salido a la venta por parte del gobierno nacional son parte del master plan de la terminal de Omnibus por lo tanto es un master plan que viene del año pasado no es un master plan actualizado a las expectativas del intendente de pedir 30 años para la terminal de Omnibus seguimos discutiendo el mismo master plan que estaba previsto para los 8 años que se preveía en la primera llamada licitación y la verdad que nos sorprendió el boletín oficial es por un lado esto que nos enteramos por los boletines oficiales de que salen a la venta terrenos que si bien son del estado nacional son administrados por el gobierno nacional son terrenos de todos son del estado somos de todos por lo tanto creemos que es muy importante que este el consejo municipal también tenga la posibilidad de discutir la finalidad de estos terrenos para lo cual allá por agosto del año pasado los concejales leandro gonzález y leonardo simonielo presentaron un proyecto para cambiar la zonificación de estos terrenos y que sean que se transformen en urbanizaciones futuras esa es la figura digamos del row para que entre todos los ciudadanos y todos los santofesinos discutamos que es lo que queremos de esos terrenos pero en función de los vecinos en función de pensar una ciudad sabemos en el mismo sentido que veníamos charlando recién la gran necesidad de habitacional que hay en la ciudad de santa fe aplaudimos la decisión del gobierno municipal cuando se tomó la decisión de que los terrenos del parque federal que también son del gobierno nacional se hayan transformado en posibilidades de habitacionales para los vecinos de santa fe a través del procrear hubiese sido muy saludable que estos terrenos hubiesen tenido el mismo la misma finalidad hoy sabemos que si al privatizarse al venderse cualquier urbanizador cualquier desarrollador digamos los que menos piensan en un plan procrear digamos por lo tanto la verdad que estamos pidiendo que esta posibilidad de charlar entre todos cuál va a ser la finalidad de estos terrenos